Hola amigos de YouTube, soy MarioMega2002 y aquí con un video en especial, sí, en especial. Bueno, ayer fue lunes 12, ¿verdad? Sí, pero hoy estamos a martes 13. Bueno, lo que tiene especial este día es nada, sí, nada. Bueno, aunque también los viernes 13, también nada, nada en especial. ¿Por qué? Porque dicen, o sea, dicen rumores, mitos, que los martes o viernes 13 son días de buena suerte, o sea, entre comillas, entre comillas, de buena suerte, ¿no? O sea, yo no voy a criticar a esas personas de que dicen que esos días son de buena suerte, no. O sea, yo estoy diciendo que no creo en esas cosas. Pero yo no soy el único. Hay algunos que no han de creer en estas cosas. Como, por ejemplo, los días de buena suerte son cuando te encuentras con una moneda en el piso cuando son de a 10 o de 5 pesos. Sí, sí. A mí me ha pasado eso. Tengo buena suerte. Tengo buena suerte. ¡Sí! Bueno. Cuando te encuentras unas pulseras de liga esas, ¿no? De esas, ¿no? De liga o no sé qué. Yo ya me he encontrado con dos o tres. Ya no me acuerdo muy bien, bien. Estaban chinas, sí. Y eran de Mario Bros. O sea, de Mario Bros. Y yo, ¡ay! ¡Es de Mario Bros! ¡Ay! Y tenían los honguitos y creo que al Paper Mario en mi chico, sí. Pero cuando son días de mala suerte, es cuando te va muy mal. Si vas en camiones de esos de transporte, está todo lleno. Si tú vas así, bien pegado, así como estoy pegado en la cámara, solo se me ve el ojo. Pero lo peor de la mala suerte es que pides caca. Sí, que pides caca. Obvio, ¿no? Vas caminando así. Y luego... Pides caca. O sea, esto es muy malo, ¿verdad? A mí me pasó una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, este fue el video. Bueno, suscríbanse. Denle me gusta al video, por favor. Por favor. ¡Por favor! O tal vez este día me ayude. ¿A qué? Pues a tener muchos suscriptores de corazón. Que tenga muchos comentarios este video. Y que tenga muchas reproducciones y muchos me gusta. Bueno, suscríbanse, denle me gusta al video y adiós. Chau. 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 Adiós.